Seguimos con los cantos de antaño, se llama el rey del universo y se hizo la inspiración cristiana. ¡Ahora viejo! ¡Ahora viejo! No quisieras y despertar al mundo, así decirle a todos lo solo que te sientes, que ya ni los parientes se acuerdan de que existes. Cuando ese tiempo llegue, Dios no quisiera, el despertar enfermo postrado en una cama. Ahí es donde se sabe quiénes son tus amigos, quiénes son tus hermanos, quién en verdad te ama. Pero yo, yo no voy a estar triste, porque tengo a un amigo, y ese amigo es el mejor amigo, mi Cristo tan querido, el rey del universo. Yo no voy a estar triste, porque es al marido, mi Cristo tan querido, mi Cristo tan querido. Yo no voy a estar triste, porque es al marido, mi corazón. Y por eso. Pasaron ya los años, la hora se ha acercado Vivirá la experiencia como otros la han vivido Le enfrentarás tú solo y sabrás lo que se siente No habrá ningún amigo, no habrá ningún pariente Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo a un amigo Y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Ahí quedamos